Hola, nosotros somos del Vortex y otra vez estamos en nuestras noches de estreno y esta vez con la película más esperada por nosotros, la película más esperada del año y es Civil War y aquí estamos Tim Cap y Tim Tony, Tim. Tim Iron Man, Tim Iron Man, ¿no? Y pues bueno, así es, estamos aquí en otra de las premieres, bueno no, en el estreno, en el estreno de Capitán América Civil War y como pueden ver están todos nuestros amigos, el equipo Tim Iron Man contra Tim Cap. No, entonces pues vamos a ver qué tal la película y mucha expectativa, ¿eh? ¿Quiénes son los que empiezan? Sí, hay mucha expectativa y tenemos miedo, tenemos miedo, quién sé qué vaya a pasar y Mena yo creo ahora sí va a llorar, no sé, pero... Yo no estoy lista para esto. Y pues bueno, a ver qué tal, ¿no? Muchachos, a ver, a la salida tienen que esperarse a ver, a ver, ¿qué opinamos? A ver cómo Mena sale llorando de la película. A ver cómo sale llorando de la película, así es. Pues bueno muchachos, vamos a entrar a ver ya, comprar palomitas y todo lo demás. Yo ya no puedo ni hablar, tengo mucha miedo. Sí, está en shock, Mena está en shock, así que, pues bueno. Saludos amigos, apenas acabamos de salir de ver Civil War y la verdad todos estamos anonadados y ahorita vamos a ver algunas opiniones de todos los fanáticos que fuimos a verla. A ver por aquí, ¿qué te pareció, Hawkeye? A mí me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? Se me hizo que es una película muy redonda, ¿eh? O sea, tiene sus momentos serios, momentos de acción, pero están muy bien combinados. O sea, es como una montaña rusa, va arriba, abajo, arriba, abajo. Está bien. No creo que sea la mejor película de Marvel, como escuché por ahí, porque dije, no, es que es la mejor película de Marvel, no creo. Creo que es mejor la 2 de Capitán América, para mí, pero muy buena película, ¿eh? Y al final, ya, 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 ya. A ver, aquí, Capitanet, ¿qué te pareció y cuál es la mejor escena para ti? Sin spoilers. Sin spoilers. Bueno, solamente diré Wanda, pero, no, hombre, me encantó, me encantó. Estuvo muy bien, muy bien planteada, a pesar de que, sí, este, pensábamos todos que, no, hombre, ¿qué le van a meter? ¿Qué le van a poner? Y, no, hombre, sí, estuvo increíble la película, a mí me encantó. Y al final está súper chévere. La verdad, para mí sí es una de las mejores películas que ha hecho Marvel. Y aquí tenemos a una Boki, que para mí es la mejor Boki que he visto. Nuestra querida amiga Mena. Hola. Hola. Pues, estoy muy feliz porque... Estoy muy feliz porque... Pero, mena. Me gustó... Spoilers. Esos son spoilers. Corte. Corte. Muy feliz, me gustó mucho, sigo como procesando todo. Sigo procesando que no odié al Team Tony. That's weird. Eh... Me gustó mucho. Y aquí otro de equipo Team Captain o Team Ñoño. Por mí todavía... No, no, no. A ver, veamos aquí la opinión de nuestra amiga Lucy. Sí. A mí me encantó, o sea, súper analítica, me encantó, o sea, que a pesar de que obviamente hay diferencias, ¿no?, entre los bandos, todos de alguna forma se entienden porque están sufriendo de lo mismo. O sea, son víctimas de alguna forma de una circunstancia y, ¿no? O sea, cómo enfrentar a tus amigos. O sea, está muy, muy, muy interesante. Tienen que verla. No, se la pierdan. Por ejemplo, te enseñó que es difícil enfrentar a los enemigos, pero aún más difícil enfrentar a tus amigos. No, y sobre todo a sí mismos porque... ¿Otra espía como yo? Tú. Hola. Pues de la película, la verdad, yo soy muy fan de Civil War. Creo que es de las sagas que más me gustan. Cumplió bastantes expectativas. Sinceramente, me agradó bastante la película. Muy recomendable. Se te va rápido, no se sintió larga. Y... Ay, no sé. Fueron muchas cosas, demasiados feelings encontrados. Y bien, ya aquí, por último, otra Hawkeye. De hecho, somos puras chicas porque hay muchos chicos guapos actuando. ¿Qué te pareció y cuál fue el mejor personaje para ti? Ah, bueno, pues Hawkeye es el mejor personaje del mundo mundial, claro que sí. Y claro que la aparición de Black Panther fue genial. Me encantó mucho. Y bueno, de hecho, la aparición de todos los otros personajes, ¿no? Ant-Man, Spider-Man. Fue bastante genial. La pelea principal fue una escena bastante buena. Black Panther fue muy aprovechado en los trailers, pero una película sobrepasa las expectativas. A ver, aquí más opiniones masculinas sobre la película. ¿Qué te pareció? Pues sí, a mí sí me gustó mucho. Tampoco estoy seguro que sea la mejor, pero sí, muy, 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 muy polgares arriba. Personalmente, lo que me gustó mucho fue que no es como otras películas que llegas y te quieren así como extrapolar el significado de la vida y sales pensando, güey, yo nomás me quería entretener, ¿para qué me pones a pensar? Sí, o sea, está más, un poquito más light, pero sí, al mismo tiempo te da, te deja algo que no es exagerado. Ajá, este, como que sí, tiene un mensaje muy, muy, muy humano, general, personalmente eso. Aunque se trata de superhéroes, tiene una cosa muy humana que es lo que gusta. Y ya afuera de eso, este, la acción, los personajes, todo, todos los personajes bien, donde deben estar, este, el tiempo que deben estar. Es como cuando jugabas, este, con tus muñequitos de niño y Iron Man dice esto, y Capitán dice esto, y Spy dice esto, y todos tienen su parte, y ninguno está arriba de otro, ni abajo de otro. Eso está muy bien, como que todo bien acomodado en donde debe. ¿Y personaje favorito? Ay, pues la verdad yo dudaba, yo venía a ver como que mucho Ant-Man, y este, me gustó mucho Ant-Man, y dudaba mucho de Black Panther, pero me convenció Black Panther, así como que dije, Ah, sí, sí, la verdad sí siento que lo sacaron muy bien. A ver, Jagger, ¿qué te pareció en sí, y cuál es tu personaje favorito? A mí me pareció que por fin, ahora sí pudimos ver Avengers 2, esta es la verdadera Avengers 2. No la cosa esa horrible que vimos el año pasado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero, porque aparte aquí sí se siente de veras un sentimiento de Avengers, y aparte todos tienen la razón, y es muy difícil realmente decir, No, es que está mal Tony, no, es que está mal Cap, porque todos desde su perspectiva están en lo correcto, y está muy buen, aterrizada la trama. No es Batman contra Superman, aunque después van a decir, ay, es que el Jagger es Marvelitan. Yo creo que no tiene nada que ver, simplemente es una buena película, y así que disfrútenla, sean DC o Marvel lovers, whatever. Así que no se preocupen, la verdad, disfrútenla y vuélvanla a ver cuantas veces quieran. ¡Gracias! ¡Gracias!